Me pongo a pensar desde mi lugar de mamá, ¿no? Es muy difícil enojarse con una situación o con un hijo, y más después de la tragedia, pero ¿te enojaste en algún momento con él por ese día que le dijiste dale boludo agarrate el casco y que se fue sin el casco? Sí, a lo primero sí me enojé, me enojé mucho. Pero, te soy sincera, no sé qué se le pasó por la cabeza de salir sin casco, porque fueron dos segundos. Y la moto no la usaba para andar acá, porque es una moto que se usa para hacer wheel y todo eso, que lo hacía donde se juntaba con los chicos. Pero, ¿qué le pasó? No sé. Y me enojé y después dije, bueno, fue el destino, no sé qué decirte, no, no. A veces no quiero pensar mucho porque me enojo conmigo misma y... Después digo, no, yo no tengo la culpa de nada. Pero, no, no, no. Me enojé un tiempito y después ya no me enojé más. Ya, ya, no.